Ella siempre fue muy hermética. Terminaba una novela y se iba de la Ciudad de México. Dicen que vive en una casa muy, muy privada y desde ahí maneja ella absolutamente todo. A pesar de que era muy amorosa cuando estaba con alguien que quería, era muy reservada de sus cosas. Fue en el año 2008 cuando la famosa actriz Adela Noriega terminó alejándose de la pantalla chica luego de haber protagonizado su última telenovela llamada Fuego en la sangre. Diez años después de esa última telenovela, en el año 2018, fue cuando el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que esta famosa y querida actriz vivía en un exclusivo edificio en Polanco, en México. Pero en el año 2021, la también actriz Alicia Machado salió a desmitir dicha información y durante su participación en el reality La Casa de los Famosos reveló que la verdad era que Adela Noriega actualmente reside en Weston, Florida. Y al parecer entonces estos rumores que dijo Alicia Machado sí serían ciertos, ya que la cuenta de N Exclusiva en Instagram estuvo reportando que la actriz estaría viviendo en una zona residencial en Weston, al sur de Florida, en una casa adquirida en el año 2003 y que se registró bajo el nombre de Amalia Méndez, una mujer de 52 años que casualmente coincide con la misma edad de la actriz mexicana. Además, se sabe también que esta mansión fue adquirida por 2 millones de dólares. Cuenta con 200 metros cuadrados, 7 recámaras, 11 baños, dos piscinas, una abierta y una cerrada. Además, la mansión también cuenta con un departamento de invitados de 100 metros cuadrados y un enorme garaje, una bodega con capacidad de 2.000 botellas de vino y salas de juego de billar y cine, así como también áreas de fitness, entre otras cosas. Lo cierto es que aún se desconoce con quién o quiénes vive la actriz en esa casa, pero en las fotografías se pueden observar varios portarretratos de Adela Noriega junto a sus amigos y familiares. Por lo que evidentemente, tras esta noticia varios internautas han mostrado su interés en que la actriz regrese a las telenovelas y nuevamente se vuelva a coronar como una de las reinas de la televisión mexicana. Lo cierto del caso es que el año pasado comenzaron a circular en internet las fotografías de esta enorme mansión y según la información divulgada, las fotografías de esta mansión fueron publicadas en una página de compra y venta de bienes y raíces luego de que la actriz tomara la decisión de vender la propiedad. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.